OPG ART Hey que tal amigos, bienvenidos a OPG ART El día de hoy vamos a hacer una fusión entre el juego del calamar y tres de los mejores personajes del anime ¿Alguien ha visto el jefe? ¿Dónde está? ¡Allí está! ¡Has revelado tu identidad! ¡Serás eliminado! ¡Que comience el juego! Amigos, en esta ocasión estaré colaborando con mi buen amigo Thiago Arts Él también hará un dibujo en referencia al juego del calamar, les dejaré el link en la descripción del video Comenzaremos este dibujo bocetando el rostro de Goku Este estará situado en el medio de la hoja Como siempre hago, me ayudaré de las líneas guías para ubicar las facciones del rostro Después de haber bocetado el rostro, empezaremos a hacer su musculatura junto al uniforme de la serie Para hacer las manos, noquearemos de una forma cuadrada y empezaremos a destacar los dedos y nudillos Seguidamente empezaremos a bocetar el rostro de nuestro segundo personaje, Naruto Uzumaki A este le pondremos en una posición algo curviada, atrás de Goku Y como tercer personaje, vamos a dibujar a Luffy, nuestro pirata favorito Llevándonos de una línea horizontal y otra vertical para construir su rostro Luego de eso empezaremos a bocetar su cuerpo Profundizando un poco más los detalles para obtener un mejor resultado En la parte de arriba de nuestro dibujo haremos a Freezer, iniciando por su rostro Después de eso continuaremos haciendo la parte superior de su cuerpo A este lo pondremos en una pose bastante dinámica, en la que estará sosteniendo la máscara del jefe de esta serie Terminando con el boceto, haciendo dos de estos soldados tan característicos Ya solo nos faltaría borrar las líneas de referencia y delinear con un lápiz HB Ahora empezaremos a pintar nuestro dibujo, iniciando por el color piel de sus rostros Para esto iniciaremos dándole la primera capa con un marcador Pink Mark Luego con los colores de madera iremos profundizando las sombras Luego de haber pintado las partes pieles le daremos color al cabello y ojos de Naruto Y así mismo pintaremos el pelo de Luffy y Goku Para pintar el uniforme de nuestros personajes utilizaremos colores como turquesa, azul, azul y azul Y verde oscuro Y como siempre hago, empezaré dando la primera capa con el color más claro Y luego con el verde oscuro ubicaremos la sombra en algunos lugares de su uniforme También le añadiremos algunos detalles en las zonas blancas añadiendole un poco de gris Así iremos repitiendo el mismo proceso en los otros dos personajes Y luego con el verde oscuro ubicaremos la misma Y luego con el verde oscuro ubicaremos el motivo de la imagen Después de eso empezaremos a pintar algunas partes del cuerpo de Fisher con un degradado de colores entre morado y rosado. Asimismo le empezaremos a dar sombra a su piel con color gris. Seguidamente empezaremos a pintar su máscara con un degradado de colores entre grises de distintas intensidades. Después de eso iremos pintando la máscara de los soldados con colores como negro y gris. Asimismo iremos coloreando su overall rojo. Como fondo decidí hacer una pared agrietada. A esta le daremos sombra con el color gris más claro. Paso a paso iremos oscureciendo más algunas zonas. Y con los colores de madera iremos dando sombra a algunas zonas para que destaquen más. La parte superior es esta. Otro detalle que haremos es esparcir el grafito en algunas zonas del fondo Esto le da un poco más de profundidad y hace que se vea más genial Y ya para terminar le haremos un aura a Freezer con colores como rosado y rojo Después de eso delinearemos todo el contorno de nuestro dibujo Y así ha terminado este dibujo Espero que les haya gustado Si es así apóyame con un like y comentando Si te gusta este tipo de contenido te invito a suscribirte y activar la campanita Para no perderte ninguno de mis videos Y los saludos de esta semana son para Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!